Venid, venid conmigo que quiero que conozcáis a una persona que ha sido muy importante para mí desde que llegué aquí, al mundo del más allá. Os presento a mi novia, la chica de la curva. Ya llevamos seis meses juntos. Mira, Cari, estos señores han venido de la televisión de mi tierra para grabarme. En esta curva me maté yo. Que no, Cari, que no fue aquí, que fue en la carretera. En esta curva me maté yo. Que sí, que ya lo has dicho, es muy maja pero es muy cansina. Tira obsesión con lo de la curva. En esta curva me maté yo. Chica, quítate lo de la curva allá de la cabeza, pasa página. En esta curva me maté yo. Y vuelta la mula al trigo, que sí. Esta salía con el maestro, pero cortaron. Es que aquí, en el mundo de los fantasmas, es como en Anatomía de Grey. Salimos todos con todos. En esta curva me maté yo. Eso es, cariño. En esta curva te mataste tú. Tira. Vámonos, que es que esta pone la cabeza como un bobo. En esta curva me maté yo. Otra cosa que hacemos los fantasmas es bajar muchísimo la temperatura en las casas en las que estamos. La gente se piensa que lo hacemos para que se haga notar nuestra presencia. Pero en realidad es porque pasamos muchísimo calor en las casas. No veis que casi nunca salimos a la calle. Y otra cosa, que las calefacciones resecan muchísimo. Una cosica os quería decir a los vivos, ¿eh? No subáis el termostato por encima de los 20 grados. Bajar un poquito la temperatura. Hacerlo por los fantasmas. Cállate, ahí viene la viva del vivo. Uf, ¿quién ha bajado la calefacción? Uf, ¿quién ha bajado la calefacción? ¿Qué? A ver, ¿pero qué hace? Subir la temperatura con el calor que hace. Madre mía, se me está pusiendo un dolor de cabeza. Me voy a beber un vaso de agua porque me estoy deshidratando. ¡Me estoy deshidratando! Otra cosa, nosotros los fantasmas, para comunicarnos con los vivos, lo que hacemos es que nos metemos en el cuerpo de las personas, las poseemos y luego ellos escriben lo que nosotros les dictamos. ¡Joder, qué calor que hace aquí! ¡Uf! Baja la calefacción. Bájala tú, Antonio. Que no soy Antonio, que soy un fantasma. Pues que la baje el fantasma. Joder, ¿qué hostia me ha dado? Tira, ya bajo la calefacción yo, por no discutir. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Venga, a pared. ¿Qué quiere decir? Que ahora vamos a dar la clase de atravesar paredes. Mira. Ahora ando tú. ¡Ahí va! ¡Así no! ¡Suelta el aire! El truco está en soltar el aire. ¡Coño, pues dímelo antes! Miguel Ángel, suelta el aire. Miguel Ángel, suelta el aire. Venga. ¡Ah, no me sale! ¡No me sale! ¡Qué broma! ¡Coño, que geniacho tienes, de verdad! Bueno, os hemos preparado una sorpresa que os va a encantar. El maestro, la chica, la curva y yo hemos fundado la casa de Oregón en el más allá. Y ellos no son oregoneses, pero les vuelven loquicos las jotas, ¿eh? Hemos preparado una. ¿Qué vais a ver? ¿Nos arrancamos o qué? Venga. Que cuando se te aparecen te pegan sus tos, porque son tan incorpóreos todos los fantasmas. Que cuando se te aparecen te pegan sus tos. Es que mira que cantas mal, modorro. Bueno, oye, besos a Malwende y a toda la comarca de Calatayud. Ahora me voy a quedar aquí un poco ensayándolo de atravesar paredes. Mira, Cari, mira lo que he aprendido. No.